¡Ay! ¡Mi amor! ¡Vuelve! En la zona del Mix DJ Master Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio No aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más Y no hay feneza Cada día se me olvida Que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me has dado por llegar A temprano a casa Y en tu cuarto es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorándome dan ganas De decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado Y nos hubo un día Y volvemos Y nos seguimos amando Y nos vuelvo a dormir juntitos Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando A dormir juntitos Y nos seguimos amando Y nos seguimos amando Abraza de mi voz y borra lo que impague a nuestro amor ¡Ay! Mi amor, vuelve Nuestro amor ya no puede ser este amor Ya que fue tan lindo este amor Hoy está deshecho por su culpa Sé tu amor porque tú quisiste Nunca di motivos a tu decisión Y me dejarás por otro amor ¡Ay! 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 Hoy sufro con ella tú no estás ¡Ay! 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 Y escucho de mi amor Y yo que te di todo lo más bello de mi amor Entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma Y todo mi corazón Yo te enseñé a querer Fui tu primera vez Todo lo que sabes, los buenos y los malos Todo, todo me lo tenía a mí Hay todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo me lo debe a mí ¡Todos conmigo! Ay, 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 ay Hoy sufro con ella tú no estás Ay, 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 ay Ay, 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 ay DJ Master Amor Coraz Tengo celos, tengo que verte hoy en otros brazos Siento, rana, siento que acariciarte en mi regazo Ay, amor, me estás mudando con mi sentimiento Ven a mí, no puedo amarte solo en pensamiento Acariciame, amor, acariciame D.J. Master D.J. Master Te necesito, como necesito del aire Necesito de tu presencia, necesito de tu calor Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas, necesito de tu calor Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie En las noches cuando me acuesto, buscando conciliar el sueño Te adueñas de mi pensamiento, invadida por tus recuerdos Es bueno cuando me despierto, comienza a nacer el día Te necesito, como necesito del aire Necesito de tu presencia, necesito de tu calor Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie Necesito que lo comprendas, necesito de tu calor Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie Te necesito, porque sin ti yo no soy nadie